He podido inventar una frase Tú y yo somos más que amigos Noto que ya no estoy solo Pues alguien es más que un amigo Creí que no podría vivir solo Y así llevo ya mucho tiempo Y creo que he sabido mantenerme Porque está dispuesta a quererme He llegado a veces al borde del sueño Cuando este se convierte en pesadilla Pero supe salir y auparme Para seguir y más fuerte en mi silla He podido inventar una frase Tú y yo somos más que amigos Noto que ya no estoy solo Pues alguien es más que un amigo Procuro hacer cualquier día más hermoso Sonreír no paro y me lleno de gozo Me siento aliviado y soy generoso Doy todo lo bello guardado en mi pozo Aunque llueva o haga mal tiempo El tiempo y la música sonarán al viento Te voy a besar incluso a destiempo Cuando las cosas se balanceen con el viento He podido inventar una frase Tú y yo somos más que amigos Noto que ya no estoy solo Pues alguien es más que un amigo La, 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 la Aunque llueva o haga mal tiempo El tiempo y la música sonarán al viento Te voy a besar incluso a destiempo Cuando las rosas se balanceen con el viento He podido inventar una frase Tú y yo somos más que amigos Noto que ya no estoy solo Pues alguien es más que un amigo Pues alguien es más que un amigo